Música 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 Zamaibeta boiartse, zintza babna khoriit hase Zamaibeta boiartse, zintaba babna khoriit hase Some should betaye doira tise, arrek mai atar Somehow Some should betaye doira tise, arrek mai atar kase Some should betaye doira tise, arrek mai atar kase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!